Johnson exige a Biden acción inmediata contra la crisis migratoria, usted socava la seguridad de Estados Unidos. El líder republicano, Mac Johnson, golpea fuerte al presidente Biden, demandando acciones contundentes frente al caos en la frontera. En una carta directa, Johnson señala la parálisis del Senado y culpa a Biden por socavar la soberanía y seguridad de Estados Unidos, citando un aluvión de 10 millones de inmigrantes ilegales desde la toma de posesión del presidente. El grito de alarma se eleva con estadísticas alarmantes, más de 269 mil encuentros mensuales reportados en septiembre, seguido de 240 mil 988 en octubre, y rumores de 200 mil en noviembre, según fuentes confidenciales. Johnson insiste en que la acción debe ser inmediata y contundente, destacando que la responsabilidad recae en el mandatario. Amigos, las demandas de Johnson son claras y punzantes, poner fin a la política de captura y liberación, optar por detenciones o devoluciones individuales y acelerar expulsiones. Además, propone reanudar la construcción del muro fronterizo, una medida que incluso la administración Biden ha tenido que seguir parcialmente. La inactividad en el gobierno y el Congreso ha llevado a medidas desesperadas a nivel local, con estados como Texas o Arizona, e incluso alcaldes en ciudades como Nueva York y Chicago, tomando el asunto en sus manos. La patrulla fronteriza, abrumada por la oleada migratoria, ha cerrado puntos de entrada por falta de recursos. Johnson también presiona para que se retomen los acuerdos con México, especialmente la reinstalación de la política de, quédate en México. Este llamado parece resonar en los círculos diplomáticos, ya que se informa que Anthony Blinken, secretario de Estado, se reunirá con el presidente mexicano para abordar la crisis migratoria. La situación apremia, y tras una llamada entre Biden y López Obrador, parece haber un acuerdo tácito sobre la urgencia de reabrir los puntos de entrada en la frontera común. La presión está en su punto máximo, exigiendo acciones inmediatas y sin rodeos para hacer frente a una crisis que afecta a ambas naciones. Y tú cuéntame, ¿qué opinas? Dios los bendiga a todos.